El mandato comienza en noviembre, en noviembre de 2019 y termina en noviembre de 2023. Quería, a la pregunta que había hecho, decir que la elección, a pesar de ser una elección reñida y que todos sabíamos que era una elección reñida y que se iba a pelear voto a voto, fue realmente una elección cordial. Y para destacar también bien que es el único gremio, te diría, el único gremio del país que tiene elecciones, que ejercita realmente la democracia sindical. Y cualquier afiliado puede armar una lista y participar y elegir y ser electo y hay muy pocos gremios, no sé si hay otro gremio en el país que tenga esta, sí, judicial. Judicial de la provincia. Judicial de la provincia. La JV seguro tiene el mismo mecanismo similar. Y no sé si además de esos dos hay otro gremio que tenga este tipo de democracia sindical que es la que sería deseable para todas las organizaciones, no solo sindicales. Al mes del niño, también el mes pasado fuimos muy castigados por los descuentos de los paros, vimos que había una necesidad, se fue a todo compañero que fue descontado, se le devolvió el 50% una ayuda económica. Y bueno, creemos que no es justo los descuentos porque el paro es un derecho, estamos muy bajos en los sueldos. Bueno, entonces ayudamos a los afiliados de esa manera. Nuestro rol como organización sindical junto con las organizaciones sociales es en todo caso, cuando cambie este gobierno y haya que hacer frente a las corporaciones, generar el poder popular necesario para hacerle frente. Porque no vamos a pensar que cambiar esta realidad la vamos a cambiar simplemente con el voto el domingo y con que cambien los gobernantes. Después hay que disputar eso en la calle. Y en esa disputa nosotros vamos a estar siempre. El 24 de febrero del año 2016, cuando había muchos, cuando la mayoría de los diputados estaban pensando en cómo darle gobernabilidad, entre comillas, que fue garantizar el ajuste de Macri, nosotros estábamos con 50.000 trabajadores en la Plaza de Mayo. Porque sabíamos lo que iba a pasar, como sabíamos, la mayoría de los argentinos lo que iba a pasar en los siguientes cuatro años. Ese es nuestro rol. Independientemente de que cada uno de nosotros tengamos nuestra posición política, sepamos cuál es la propuesta y creo que la mayoría de los trabajadores saben básicamente qué es lo que no tenemos que votar, digamos. Después hay pluralidad dentro del gremio y a lo que sí nos tenemos que unir es en esta disputa de poder contra las corporaciones que son las que durante estos cuatro años se llevaron el 95% de la riqueza de este país.